Es la pistola humeante porque es el rastro efectivo y caliente de todos los actos o tal vez el acto más grave de corrupción que haya existido, tal vez en la historia del Ecuador. Arroz Verde permite sentar en la misma mesa al sobornado y al sobornante, al Estado de rodillas ante las corporaciones. Arroz Verde 502 es un registro que incorpora decenas, centenares de documentos, cuadros de Excel, correos electrónicos intercambiados entre quienes manejaban este sistema, este mecanismo de sobornos y los principales ejecutivos de las compañías constructoras multinacionales y nacionales. El correísmo lo que hizo es inaugurar aquí en el país un sistema de adjudicación a dedo de los más importantes contratos. Luego de acceder a la información del caso Arroz Verde es como que si todo encajaba. Las campañas presidenciales fueron financiadas con dinero turbio, con dinero a la corrupción, pero ¿de cuánto dinero estamos hablando y a cambio de qué favores las empresas aportaban a las campañas? Hablamos de los 30 millones distribuidos entre Arroz Verde y Majano, 14.5 millones, en lo que significa Arroz Verde el financiamiento de las campañas, de la consulta popular del 2011-2013, la presidencial y las campañas de gobiernos locales del 2014 y Majano que arrastra hacia el 2017 la campaña presidencial de Renín Moreno y Jorge Glass. Empezó como un sistema que ellos llamaron Fondo de Solidaridad y terminó convirtiéndose en una tesorería paralela e independiente. Los delincuentes organizan una estructura para robar y esa misma estructura crea un manto de impunidad. Es decir, los mismos delincuentes, para protegerse, controlan la justicia. Esa es Arroz Verde. Sabíamos que nos jugábamos del pellejo, por eso salimos del país. Yo decido volver antes, el mismo día de la publicación, cuando noto que la fiscal se la juega y me dice que se va a jugar. Entonces, sí hay una sincronía entre el trabajo periodístico y lo que hizo Diana Sánchez. Llegó Laura Terán y prueba y ratifica la información publicada y entrega más. Llega la señora Pamela Martínez y ratifica lo publicado y entrega más y se convierten ellas en cooperadoras. El momento en que eso sucede, el caso efectivamente toma una nueva condición. Y es decir, se abre un camino iluminado. Se trata de uno de los trabajos que mayor desafío periodístico puede haber generado y que sustenta el trabajo de una fiscalía que está enfrentando a las 20 empresas más poderosas que existen internacionalmente y nacionalmente en el Ecuador. Arroz Verde es esa simbiosis espectacular de el periodismo de investigación y la justicia. El periodismo de investigación va adelante, porque no tiene compromisos. El periodismo de investigación va adecuído en el cadence de la demanda, ¿véndole la azulación de las fartherizas y los habían anunciado en elático de la demanda, que no tiene suceso, puede haber generado sobreusted 친구, las אבלピecta que los en los Tommykos Ellaremos forman Gracias por ver el video